Hola, buenas tardes. Yo soy el ingeniero Saúl Hernández, director comercial de GPC Construcciones de Chihuahua. Tomamos la decisión de estar publicando estos videos informativos en donde expliquemos diversas inquietudes que han tenido nuestros clientes a lo largo de todos los proyectos que hemos desarrollado. Muchas veces los profesionales de la construcción, dígase albañiles, arquitectos, ingenieros civiles, pecamos en la obviedad y damos por eso muchas cosas. Nosotros nos hemos ido dando cuenta que hay muchos temas que la gente desconoce, entonces nos nació esta inquietud de informar y de ir aclarando para que la gente se acabe que la gente tenga información de cómo construir, cómo hacerlo de manera segura, eficiente, aprovechando al máximo sus recursos y reduciendo los riesgos. Sabemos que la construcción, en alguna ocasión le di que es como un viaje. Sabes hacia dónde vas, sabes cómo llegar, sabes en qué te vas a ir, pero no sabes qué eventualidades se puedan atravesar en el camino. Entonces, el primer tema que vamos a tratar hoy es el de protege tu anticipo. Precisamente hace un par de semanas estábamos firmando un contrato para una casa habitación. Al momento de firmar el contrato, yo a la clienta le proporciono las cuentas interbancarias de la empresa para que nos depositara el anticipo. Ella, con una auténtica desconfianza, me dice, no señor, primero necesito que empieces a trabajar y luego ya te pago el anticipo. Siendo que acaba de firmar el contrato y ahí venía especificado, ¿verdad? Yo le comenté que no se preocupara, que para eso existía la fianza, que es de lo que vamos a hablar ahorita. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que la clienta nos comente y qué es eso. Entonces, como les comentaba al principio, se da en muchas ocasiones que pecamos de obvios, damos por hecho las cosas y nosotros supusimos malamente que nuestra clienta ya sabía lo que era una fianza. Quiero empezar explicando la importancia del anticipo y la razón de ser. ¿Por qué debe existir un anticipo en la obra? Los contratistas o constructores, entre muchas otras cosas, nos dedicamos a administrar los recursos de nuestros clientes para llegar a un fin, ¿verdad? Para lograr una construcción, una obra. A diferencia de otras industrias en las que se invierte para generar un bien mueble, como un mueble, una mesa, un carro, la ropa, nosotros construimos bienes inmuebles en terrenos que son propiedad de los clientes. De esa manera, el que está en riesgo de cierta manera es el contratista, el constructor, porque él puede empezar a trabajar, puede empezar a colar un piso, a levantar una barda, y si el cliente cambia de opinión, él se queda con el bien, porque está en su propiedad. Entonces, protegiendo al contratista, es que se solicita lo que viene siendo un anticipo, que por lo general es del 30%. De esta forma, el contratista ya tiene los recursos para empezar a trabajar y ya no tiene el impedimento financiero, ya no tiene ahora sí que excusas para presentar avances físicos en la obra. De esta manera se protege el contratista. Pero, ¿qué pasa con el cliente? ¿Qué pasaría si en un momento dado el cliente deposita el anticipo, el contratista no empieza la obra, no le contesta las llamadas, va a la oficina y no está o no lo localiza? Vamos a plantear el peor de los escenarios y vamos a decir que este cliente sufrió un fraude. ¿Por qué? Porque el contratista recibió el anticipo y se desapareció, ya no siguió trabajando. Para eso existen las fianzas. ¿Qué son las fianzas? Las fianzas es un documento que garantiza, que le da la garantía al cliente de su depósito, de su anticipo. Existen entidades financieras avaladas por la comisión de fianzas y de seguros, me parece, que expiden estos documentos que protegen al cliente de este tipo de fraudes. Vamos a decir, vamos a plantear el profesionario. Pasa lo que les comento, entonces con ese documento el cliente se acerca a la fianzadora y la fianzadora le reintegra el monto del anticipo. Ya después la fianzadora se encarga de cobrarle al contratista el recurso que tuvo que reintegrar, todos los intereses que pudieron haber generado, los gastos de operación. La verdad, quiero comentarles que es muy difícil que una fianza se haga válida o que un contratista permita que le hagan válida una fianza. ¿Por qué? Porque la fianzadora, dentro de todos los documentos que piden para poder expedir una fianza, exige también garantías. Vamos a decir, el anticipo es de 100 mil pesos, el contratista me entrega una fianza de 100 mil pesos para en caso de fraude yo poderlo recuperar, pero para que la fianzadora le entregue esa fianza al contratista, el contratista tuvo que haber dejado en garantía bienes inmuebles o inclusive hasta depósitos en efectivo, que equivalen al 200% o hasta el 300% del monto. Como les comentaba, si yo a mi cliente le entrego una fianza del 30%, que vamos a decir, son 100 mil pesos, yo a la fianzadora le tuvo que haber entregado una garantía de un bien inmueble con un valor de hasta 300 mil pesos. Sabemos que hay obras que por la naturaleza de la misma o por el monto, a lo mejor no es factible o no es redituable contratar una fianza, porque las fianzas a fin de cuentas las termina pagando el cliente, es un trámite que paga el cliente. Vamos a decir que es una construcción pequeña, una ampliación. En ese caso, pues sí, la verdad, consideramos que no es redituable solicitar una fianza, pero nuestra recomendación es que se proteja. ¿Cómo se pueden proteger? Con un contrato, un contrato entre particulares, de hecho les vamos a dejar un machote para que lo puedan descargar. Les recomendamos que soliciten un comprobante de domicilio, a su contratista, a su constructor, una identificación, para en caso de que penosamente aconteza esta situación, ustedes puedan de pérdida acercarse a Profeco. También les vamos a compartir los requisitos para presentar una queja ante Profeco, pero básicamente son esos. La identificación de su constructor, comprobante de domicilio y los comprobantes de pagos o un contrato. Es muy importante que ustedes respalden toda esta información para que tengan el respaldo para poder reclamar. Y un cuarto requisito muy importante, este, paciencia. Yo intenté para mejorar el contenido de este video, intenté ir a Profeco, fui en dos ocasiones, estuve ahí un par de horas esperando que me atendieran y como son muchas las quejas, pues no logré, no logré que en el tiempo que yo tenía para pedir esa información, me atendieran. Y pues básicamente, ¿cómo pueden ustedes proteger un anticipo? Si su construcción, este, excede, pues el monto, o sea, es un recurso considerable, nosotros les recomendamos que le exijan a su contratista una fianza por anticipo. De esta manera ustedes se protegen, tienen garantizado que el recurso que invirtieron, este, pues no lo van a perder. Y como les comento, que un contratista les puede pedir una fianza, es una garantía de que es una persona profesional, una empresa profesional, porque como les comenté en el video, para que una fianzadora le entregue una fianza a un contratista, debe cumplir con ciertos requisitos y debe tener garantías para proteger el afianzamiento. Me despido, prometiéndoles más videos como este, les agradezco que en sus comentarios nos apoyen con diferentes dudas que puedan llegar a tener al momento de empezar a construir. Sinceramente les deseo que tengan información, que es una información útil, que puedan utilizar, pero ojalá, ojalá que nunca tengan la necesidad de tener que hacer valer una fianza. Me despido, yo soy el ingeniero Saúl Hernández, gerente comercial de GPC Construcciones de Chihuahua, y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.